A la constituyente Andrés Eloy Méndez pedirá el levantamiento de la inmunidad a los integrantes de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. No han cambiado sus exigencias. El diputado Ángel Medina afirmó que la delegación opositora planteó en Oslo la opción electoral como salida a la actual situación del país. Pide investigaciones. Diputado Carlos Valero denunció que existe una red de trata de personas detrás de la desaparición de embarcaciones. Cobro usuarios del metro. Los teques empiezan a pagar boletos a 40 bolívares desde este jueves. Respuesta. El presidente Donald Trump criticó duramente declaraciones del exfiscal especial Robert Mueller. De la vida real, Maluma revela detalles de su infancia en un documental. Cada batalla, cada angustia por este sueño. Me siento como renaciendo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Buenas tardes. De inmediato, Andrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia de esta hora. Comenzamos. El presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Méndez, propondrá el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los integrantes de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional por considerar que los diputados están asumiendo competencias que no le corresponden. Así lo indicó al referirse a la aprobación del pago de los intereses del bono PDVSA 2020 por más de 70 millones de dólares. Hacer estos bichitos el 7 de mayo. Aprobar el pago de los intereses de ese bono con la plata de ganancias de Cidgo que se la robaron y la están administrando porque Guaidó es el presidente. Y tú sabes lo que aprobaron porque le cuadraron platica por debajo, chico. Y se los digo así a todos los integrantes de la Comisión de Economía en Desacato, a mis homólogos bizarros de aquel lado. Acaban de aprobar, y si no es que lo pagaron ahorita en la mañana, para pagar 71 millones de dólares. Lo voy a plantear en la plenaria, y eso lo escribí a mi compatriota y hermano mayor, Diosdado Cabello, por solicitud, porque voy a pedir formalmente, mi planteamiento, pudiera calar o no, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de toda la Comisión de Economía de la Asamblea en Desacato por este crimen que acaban de cometer solamente para que le den 2 o 3 milloncitos de dólares más, porque Guaidó se le robó los 100 de Cúcuta. Con respecto a las reuniones en Noruega, Mendes rechazó las exigencias presentadas por la oposición venezolana. Ellos llevan algo que es absurdo, que es que el presidente se vaya. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque le provoca a Guaidó. Tú no puedes ir a pedir en una mesa lo que estás pidiendo desde la calle, hace 5 o 6 años, que no lo ganaste en la calle, entonces ahora lo vas a ganar en la mesa. Claro, están tratando de dar un discurso para ver cómo salen por la puerta de atrás con cierta elegancia. Eso se llama huir hacia adelante. No huyan, hermano. Nosotros se lo dijimos al principio, es un callejón sin salida. El constituyente informó que hoy se reunirá con las autoridades del Banco Central de Venezuela para discutir medidas que permitan estabilizar el sistema cambiario, evaluar una nueva arquitectura de impuestos y definir estrategias para anclar el salario mínimo al valor del dólar que publica el ente financiero. Al cumplirse 125 años de fundada la Cámara de Comercio de Maracaibo, el presidente del organismo empresarial Encio Angelini afirmó que ese sector es uno de los más afectados por la crisis eléctrica que atraviesa el Estado Zulia. Nuestra compañera Jenny Soto nos tiene el reporte. Adelante, Jenny. En una encuesta realizada desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo, los comercios afiliados respondieron que cada día es más difícil mantener abiertos sus negocios, señalando que el racionamiento eléctrico ha generado pérdidas incalculables. Nosotros somos empresarios responsables con nuestros trabajadores, con nuestras empresas, con nuestra familia, con nuestros gremios. ¿Qué más quieren de nosotros? En la encuesta también respondieron que solo un 46% de las empresas tienen plantas eléctricas, sin embargo, resulta muy costoso y hasta inviable mantenerlas operativas. Sencillamente perdemos mucho tiempo para adquirir el servicio, para poder abrir el negocio. Mantener una planta de gasoil es muy costosa, solamente la cantidad de lubricantes que utiliza, apagado monedaduras, filtros, etc. Es muy, muy, muy fuerte. Este trabajo de la Cámara de Comercio también concluyó que en un 92% han disminuido las ventas de los comercios en la entidad. Desde el Estado de Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. El vice amoroso, Contralor General de la República, denunció el robo de dinero del Estado venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos y otros países en el marco de la Convención Anticorrupción y Recuperación de Activos en la ONU, Viena. Y hemos realizado una denuncia al mundo en este importante foro internacional de la modalidad que tienen algunos países como Estados Unidos de apropiarse de nuestras riquezas para cometer hechos de corrupción. Hemos denunciado aquí los miles de millones de dólares que están en bancos y también el robo de nuestra empresa Cisco para después repartírselo entre terceras personas, entre privados. Ha causado un efecto importante esta denuncia de Venezuela porque esta modalidad de corrupción no se venía conociendo en este foro internacional. Queremos a través de la ONU que se recupere los activos de nuestra patria, los activos de todos los venezolanos que no pertenecen al gobierno, pertenecen a todos los venezolanos. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros aquí en la ONU. Venezuela, nuestra patria, hay que defenderla en cualquier instancia y así lo estamos haciendo aquí en la ONU Viena. El sindicato de transporte del estado Táchira se declaró en emergencia por la falta de combustible. El sector alerta que solo 5% de las unidades presta servicio a diario. María Neglot nos tiene los detalles. Según los transportistas, es imposible prestar el servicio cuando no se garantiza el combustible. Condenan que ya no cuentan con estaciones de servicio para su uso exclusivo y denuncian que en muchas bombas no les permiten surtir. Definitivamente pasar 3, 4 y 5 días en una estación de servicio para surtir combustible, para trabajar un día, no es rentable y lógicamente hace desaparecer el servicio. El vocero del sindicato del transporte sostiene que es la crisis más grave por desabastecimiento de gasolina que ha azotado al sector en la última década. Agregó que algunas rutas no han tenido unidades todo un día por la situación. Ya eso es difícil porque la gente puede salir hoy un porcentaje, un 3%, un 2%, un 1%, pero mañana puede no haber servicio porque las unidades están en las estaciones y no hay garantía para que el transporte pueda surtir. El sindicato del transporte extendió un llamado a las autoridades de la mesa del combustible para que se tomen medidas que beneficien al sector y se pueda garantizar un mejor servicio. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, aseguró que han realizado más de 400 inspecciones en los centros de salud del país y que la más reciente fue en el JM de los Ríos y la realizaron este miércoles. Específicamente en los casos que se han dado en el JM de los Ríos, que se han dado varias visitas a la defensoria del pueblo, la situación de fallecimiento son por vías totalmente distintas. Por ejemplo, falleció una niña, lamentablemente, que venía con una situación de meningitis, es decir, la infección la traía antes. Fue la causa por la cual ingresó al hospital. Hay otros casos en los cuales hemos estado haciendo ese seguimiento. Han fallecido personas que tienen una condición de salud grave, tienen algunas, por ejemplo, enfermos de cáncer, enfermos con leucemia y otras situaciones, que han fallecido por los motivos de esas situaciones que se presentaron al hospital y no por situaciones posteriores que han acudido en los hospitales. Informó que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de familiares de los diputados Edgar Zambrano y Gilbert Caro. No, nosotros no hemos recibido esa visita de los familiares. En este sentido pedimos que vayan a los tribunales para que entonces revisen dónde están las personas asignadas y que se acerquen. Ruiz además afirmó que ellos no pueden sustituir a la defensa para evaluar la situación procesal de Zambrano y Caro. El diputado de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Latinoamericano, Ángel Medina, reiteró que la delegación de Juan Guaidó en Oslo planteó la opción electoral como salida a la actual situación del país. Manuel Covela nos tiene el reporte. Adelante, Manuel, buenas tardes, te escuchamos. Sí, así es. Muchísimas gracias. El diputado Ángel Medina, quien también preside el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, afirmó que a pesar de que las reuniones de mediación celebradas esta semana en Oslo finalizaron sin acuerdo, según la información que ofreció el despacho de Juan Guaidó, reiteró su apoyo a esa iniciativa. Y señaló que es una de las opciones que se tienen en cuenta para lograr una salida a la actual situación del país. A continuación, parte de lo que dijo. La verdad es que desde una posición muy seria y muy firme, la opción democrática, la opción democrática, ha mantenido su posición desde hace mucho tiempo de la búsqueda de una salida democrática que permita a todos los venezolanos poder expresarse libremente. Lo ha hecho en Oslo, lo ha hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto, lo está haciendo en la OEA, lo está haciendo en todos los foros internacionales y lo está haciendo a través de los mecanismos de presión interna. Y eso es lo que nosotros tenemos que levantar la voz y defender con mucha fuerza. Ambos parlamentarios participan en un foro sobre la actual situación política del país en la Universidad Central de Venezuela. Esto es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero de Venevisión. Gracias Manuel. La vicepresidenta ejecutiva de la República, El C. Rodríguez, sostuvo un encuentro en Caracas con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, para tratar la cooperación entre ambas naciones. La nota difundida por la vicepresidencia señala que con este acercamiento se busca hacer frente al bloqueo impuesto por gobiernos extranjeros. Rodríguez y Cabrisas conversaron sobre los efectos del bloqueo de Estados Unidos, el cual aseguran afecta a todos los sectores de la economía de ambos países. La reunión contó con la participación del ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa, el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, acompañado por el jefe de la Oficina Económica, el viceministro de Energía y jefe de Misiones. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías ha establecido nuevos lineamientos para la emisión de los permisos de viaje a menores sin compañía de sus padres. Según anuncia el despacho de Sarén, solamente los representantes legales podrán autorizar a los niños y adolescentes a viajar con un tercero dentro o fuera del país. Asimismo, prohíben ceder poderes donde se delegue esta atribución. En caso de que los padres o representantes se encuentren en el exterior, deberán acudir a un consulado de Venezuela con funciones notariales o, en su defecto, a una notaría extranjera que plasme la autorización, la cual deberá ser apostillada y traducida para que tenga validez en territorio venezolano. No obstante, los representantes podrán seguir delegando mediante poderes otras facultades, tales como inscripciones escolares y actividades recreativas. En Perú, tras el asesinato de un empresario y de su esposa, presuntamente a manos de sus ex trabajadores venezolanos, el alcalde del municipio Carabellí pidió que los ciudadanos venezolanos se retiren de esa provincia arequipeña. Las declaraciones han causado polémica. Veamos el siguiente informe de la Alianza Informativa Latinoamericana. Están indignados y es que el asesinato de los empresarios pisqueros Javier Navarro y Susana Méndez ha golpeado a Carabellí. Los sospechosos del doble homicidio son dos venezolanos. A través de su alcalde, los pobladores piden la expulsión de todo venezolano de la zona. Alexander Bravo y José Salcedo trabajaban en el Fundo Ponce, donde se elaboraban los piscos La Fuente. Piscos que solo en el 2018 ganaron dos medallas de oro a nivel nacional. Iban a recibir un dinero, creo, entonces ellos habrán escuchado, porque por ahí dicen el monto que era como que 100 mil. Esta noticia hizo que familiares de la pareja y todo el pueblo de Carabellí se levante en contra de los migrantes venezolanos, empezando por el mismo alcalde. Venezolanos de Carabellí, váyanse. Hoy mismo agarren sus cosas y váyanse. Tienen que irse. Ya no hay trabajo para ustedes. Usuarios del metro de Caracas Los Teques aseguran que no se está cobrando el aumento del pasaje a 40 bolívares anunciado por este medio de transporte subterráneo feijado para este jueves. No estoy de acuerdo, esos 40 es muy poquito para toda la comunidad que vivimos aquí en la parroquia Macarao. Porque si lo aumentan, eso es lo mismo. A veces está bien, a veces se demora y así, uno no sabe. A 40 bolívares. ¿Le parece bien ese monto? No, muy poco. ¿Cuánto debería estar? Por la media bajita en 200, para que el servicio sea mejor prestado. ¿Cómo funciona ahorita el metro? Con mucho retraso. Hay mucha precariedad en el sistema. Que Dios quiera, ¿verdad? Que piensen a cobrar para que mejoren el servicio porque no hay tren, no hay demasiado tren asientado. Los ciudadanos consultados indicaron que el servicio del metro de Caracas sigue presentando fallas con horas de retraso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente al exfiscal especial Robert Mueller, quien dio por concluido su trabajo de dos años para investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en ese país. Trump aseguró que Rusia no lo ayudó a ganar las elecciones, pero se preguntó si este país, en cambio, habría ayudado a la candidata Hillary Clinton. Rusia no me ayudó a que me eligieran. ¿Saben quién me ayudó a ser elegido? Yo mismo. Rusia no me ayudó en nada. Rusia quizás ayudó al otro lado. ¿Ustedes creen que los medios ayudaron a Hillary Clinton? Ella no lo logró, pero habría que ver si no hay confabulación entre Hillary Clinton y los medios. Hillary Clinton y Rusia. Ella tuvo mucho más que ver con la campaña de Rusia que yo. Ya no hablamos sobre Rusia, porque resultó que no había nada. Y ahora dicen que yo estoy defendiéndome. Claro, por supuesto que me defiendo, porque son acusaciones falsas, totalmente falsas. Es un periodo muy triste para este país. Yo creo que al final yo consideraré lo que ocurre ahora, que será uno de mis mayores logros exponer toda esta corrupción. El mandatario estadounidense, quien habló con los periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de tomar un helicóptero para hacer una visita a Colorado, calificó a Mueller de un verdadero anti-Trump. En México, la senadora Citiali Hernández del gobernante Movimiento Regeneración Nacional sufrió quemaduras leves al estallarle un libro bomba que fue enviado a su oficina en la Cámara Alta de la ciudad del país. Hernández expresó que refrenda su convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en México se debe dar en forma pacífica. Por su parte, el Senado de México informó que Monreal ya ha solicitado a la Fiscalía General de la República que investigue sobre este artefacto explosivo. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Tendremos detalles del caso Assange. No se aparten, ya volvemos. En Zulia, una avería en la subestación Cuajarito de Maracaibo afectó el servicio eléctrico durante más de 20 horas en varias zonas del municipio. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, informó que desde este martes equipos de Corpoelect trabajan para solventar la situación. Se está trabajando para resolver las afectaciones. Es que, bueno, una, entiendo, fue una baja de tensión y generó un estallido en la subestación. Y a partir de ahí, bueno, parte de la parque Francisco Hélio Bustamante y la parque Luis Hurtado Higuera tuvieron afectaciones, bueno, porque son las que se abastecen de electricidad de parte de esa subestación. El equipo de Corpoelect desde el mismo momento, bueno, y funciona, la sede principal de Corpoelect está trabajando. Por su parte, la comunidad de municipio afirmó que pasaron casi un día sin el servicio eléctrico. Resaltaron que la inestabilidad del suministro es agotadora. No tenemos luz desde ayer a la una de la tarde, que se fue la luz. Y esta es la hora y aquí no ha llegado la luz todavía. En verdad estamos estresados. Yo hoy me paré con un dolor de cabeza, me duelen las piernas, la cabeza, me acuesto mal y me paro mal todos los días, porque no tengo una calidad de vida. Ciudadanos le pidieron a las autoridades competentes solventar rápidamente la situación que desde el primer apagón nacional mantiene afectado al Estado. Habitantes de San Juan de los Morros manifestaron a las puertas de la sede de CanTV en San Juan de los Morros para exigir mejoras en el servicio. Alías Hernández con el reporte. Aseguran que la falla en el servicio de telefonía fija e internet se registra desde hace varios meses y que esta situación ha ocasionado que incluso en muchos casos, como el de la señora Rosa Medina Leal, ya no pueden alquilar sus residencias a los estudiantes debido a que no pueden ofrecerles los servicios adecuados. Es un año sin servicio de CanTV e internet y todo el Estado en general está así. En la Rómulo Gallegos, Banco Obrero, no tenemos los servicios. Es una ciudad universitaria donde los muchachos necesitan investigar, tener su servicio de internet y es por eso que estamos reclamando. Manifestaron finalmente que la empresa continúa emitiendo las facturas de cobro. Sin embargo, no ofrecen respuestas en cuanto a las mejoras del servicio. Desde San Juan de los Morros, en el Estado de Guarico, Elías El Hernández, Noticiero Benefición. La gobernadora del Estado Cogedes, Margot Godoy, anunció la reactivación de un pozo profundo en el sector El Limón con el objetivo de solventar los problemas de agua potable en la zona sur de San Carlos. Héctor González nos ofrece los detalles. Informó la gobernadora Margao Godoy que a través de esta activación estarán en capacidad de bombear hasta 100 litros de agua por segundo. Estamos reactivando el quinto pozo de un sistema de nueve pozos que abastecen a toda la zona sur de San Carlos. Hoy estamos hablando de llegar a 100 litros por segundo. La meta es lograr la activación de los nueve pozos para llegar a 170 litros por segundo. Estamos haciendo un monitoreo diario para ver el impacto real y para subsanar algunas averías locales que se han venido presentando, se han venido denunciando y la hemos venido, digamos, dándole solución junto al pueblo. La zona sur de San Carlos es una de las que más presenta problemas con el suministro de agua. Esta obra beneficiaría a comunidades como Aeropuerto, Los Samanes, El Molino, La Herrereña, Monseñor Padilla, entre otras. Se espera que en los próximos días esté culminada la rehabilitación de los cuatro pozos restantes para cubrir la demanda total de agua de la zona sur de San Carlos. Desde Cogedes, Héctor González, Noticiero Benevisión. El alcalde de Los Alias, Josí Fernández, informó que invertirán 200 millones de bolívares para labores de asfaltado, obras de envergadura y resaltó que han realizado el mantenimiento de cunetas y quebradas. Todo esto a propósito del inicio de la temporada de lluvias. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. Los trabajos incluyen la recuperación vial del sector El Paseo de los Burros, además del desmalezamiento y tala de árboles. El burgo maestro reiteró que continúan las averías en el sistema de distribución de agua potable, que han ocasionado el colapso de varias vías en el municipio. Queremos que Hidrocapital nos ayude en la subida de las polonias donde ya faltamos pero no han conectado las tuberías, vienen las lluvias y repetimos, hay un riesgo de perder la vialidad. Esa es una carretera nacional e Hidrocapital tiene que conectar las tuberías que tienen ahí en la cuneta que no han podido realizar y eso es bien importante. Destacó que los planes de recuperación vial incluyen a las comunidades del pueblo y el amarillo, en donde se esperan colocar 250 toneladas de asfalto. Por otra parte denunció la venta de materiales de construcción en monedas extranjeras, lo que imposibilita a los gobiernos locales adquirirlos para la ejecución de obras. Hoy es bien difícil conseguir cemento, cobran un saquito de cemento en 10 dólares, dólares que es una moneda que no tiene nada que ver con Venezuela y es imposible poder conseguir cemento asfalto. Por otra parte el alcalde del municipio de Los Alias indicó que los trabajos de recuperación de la avenida perimetral de San Antonio de Los Altos continúa con una inversión de 60 millones de bolívares. Desde el municipio de Los Alias de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Ante el alza de los precios del calzado, ciudadanos han comenzado a adquirirlos de segunda mano, sin embargo algunos optan por reparar sus zapatos las veces que sean necesarias. Diana Vásquez nos tiene los detalles en el siguiente reporte, veamos. Enrique da Fonseca, dueño de un taller de calzado La Candelaria, señaló que en otros tiempos los ciudadanos mandaban a hacer sus zapatos de cuero a la medida. Ahora recurren a su negocio familiar buscando arreglos para suelas, costuras, pega y tapitas. Un 100% de las reparaciones han descaídos, cementerlos, un 85%. Usted ve esto full de reparaciones pero no las venía a arreglar. Las traen, entonces tardan 3 o 4 meses para venir a retirarlas. Entonces cuando llegan, que nosotros les vamos a dar el precio actualizado, dicen que no, entonces que no pueden pagar. Siempre tienen una excusa, unos de verdad, otros de mentira, ¿no? Pero entonces tenemos que hacer así, o sea, y muchas veces estamos haciendo con trueque. Visitamos otro negocio en Chacao dedicado a este comercio, donde su dueño Samer Nemer aseguró que ha disminuido el flujo de trabajo y actualmente se exige al cliente que pague por adelantado la totalidad del monto de la reparación para evitar pérdidas. ¿Cuántos zapatos puedes recibir semanalmente? Ahorita, alrededor de 30, 40 pares. Cuando antes se podía recibir hasta 200 pares. Anteriormente se exigía el 50%, pero al cambio de los precios, ya uno no puede costear los costos y tiene que cobrar el 100% del trabajo ahorita. Porque así mucha gente deja su cosa o a veces vienen a buscarlo a los tres meses y a la plata no le sirve a uno. En el recorrido que hicimos, pudimos conocer que Moisés Escalante, ex vendedor de café, cambió de ramo para arreglar zapatos. Dice que es más rentable a pesar de que trabaja en la calle en un baquito improvisado sobre una acera. La gran mayoría hay que pegar y coser, porque de hecho la pega hasta nos está viniendo muy buena ahora también. Entonces yo prefiero hablarle sincero al cliente de que hay que pegar y también coserlo, que así yo lo puedo dar garantizado. Si se lo pego, de repente me llega a los dos o tres días, mira, se despegó. El comerciante Reinaldo Gigarrán acudió a una de estas zapaterías para mandar arreglar el calzado de su grupo familiar. Vale la pena más reparar lo que comprarse una mujer ahorita. ¿Por qué? Por el precio. ¿Cuánto se ahorra? Oye, no te sé decir ahorita cuántos, los zapatos están costando un ojo en la cara. Uno. Yo estoy reparando seis ahí. Debido a los altos costos de materia prima para la reparación de calzado, los venezolanos prefieren comprar zapatos nuevos, aunque no sean de buena calidad. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. De dos disparos murió un afinador de pianos en Baruta luego de que intentaran robarlo. Fernando Delgado, de 44 años de edad, recibió dos disparos en la espalda cuando salía de su vivienda en la urbanización Piedra Azul de Baruta. Según allegados, la víctima fue interceptada por dos sujetos armados. Al verse acorralado intentó correr, pero le dispararon y muere en el lugar. Fernando Delgado deja dos hijos, uno de 5 y otro de 11 años. Los presuntos responsables huyeron hacia un barrio cercano a Piedra Azul. En breve. Histórico pase. Equipo de fútbol del occidente del país gana en Chile y está entre los 16 mejores de competición continental. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas. La crisis de Nicaragua, una de las más profundas en América, será tema de agenda urgente que abordarán los cancilleres durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Daniel Ocaña, de La Voz de América en Nicaragua, nos ofrece detalles. La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición continúa estancada. Sin embargo, el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Si así lo hace, evitaría sanciones del organismo regional, advirtió el ex diplomático Mauricio Díaz, ya que la crisis de Nicaragua formará parte de la agenda urgente de la OEA. Están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir los 24 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos, un modelo dictatorial, autoritario, versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos. El acuerdo firmado por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como fecha tope para la liberación de los considerados presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres piden que su libertad no pase del 30 de mayo. Es obligación del gobierno darle la libertad principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana. Tiene que cumplir porque la realidad de las cosas es que la mirada internacional está sobre él. Por su parte, el representante del gobierno en la mesa de negociación, Wilfredo Navarro, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados. Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación. Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia siguen pendientes en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, deberá comparecer ante la justicia británica el próximo 12 de junio. El australiano de 47 años, que lucha contra su extradición a Estados Unidos, no compareció hoy en una visita preliminar, como estaba previsto, por videoconferencia desde la prisión de Balmarsh, por no encontrarse muy bien de salud, según explicó su abogado. Durante la escueta audiencia de apenas cinco minutos, la magistrada determinó que la próxima audiencia tal vez podría celebrarse en la cárcel de alta seguridad de Balmarsh, por ser más conveniente para todo el mundo. En El Salvador se generó una alerta de tsunami debido a un terremoto de magnitud 6.8 que sacudió al país y que no ha dejado reporte de víctimas o daños materiales. Las autoridades procedieron a evacuar la costa. El movimiento telúrico causó cortes eléctricos en varias zonas del país. En Honduras, maestros y médicos del sector público de ese país han convocado a un paro nacional para exigir la derogación de dos decretos relacionados con la transformación en las áreas de salud y educación impulsados por el gobierno de Juan Orlando Hernández. En Perú, la crisis política se agudizó con la posibilidad de la disolución del Congreso que domina el fujimorismo ante la acusación del Ejecutivo de que está obstaculizando la reforma política y la lucha contra la corrupción. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron reunirse al margen de la cumbre del G-20 que se realizará en Japón el próximo mes de junio para discutir sobre la compra por parte de Ankara del sistema de defensa de antimisiles S-400 de fabricación rusa. El estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, aprobó este miércoles un proyecto de ley antiaborto que tiene el apoyo del gobernador demócrata John Bel Edwards, el primero de su partido en todo el país en respaldar una norma de este tipo este año. Luisiana se sumó así a la ola de estados conservadores en Estados Unidos que han aprobado en las últimas semanas leyes antiabortistas como Alabama, que directamente prohibió la práctica excepto en casos de alto riesgo para la salud de la madre. En Colombia, el gobierno de Iván Duque afirmó que garantizará las condiciones básicas de los espacios en los que exmiembros de las FARC hacen su reintegración a la vida civil después de que se anunciara que 11 de estos serán reubicados por motivos legales y de seguridad. Informaron que pondrán en marcha una estrategia para la transición de estas zonas que presentan dificultades de permanencia en los actuales territorios debido a riesgos naturales, limitaciones en vías de acceso y en la provisión de servicios públicos. En Brasil, miles de estudiantes han sido convocados a salir este jueves a las calles de Brasil para protestar nuevamente contra los recortes del gobierno de Jair Bolsonaro en el ámbito educativo. Hasta el momento, se han confirmado actividades en 24 ciudades capitales brasileñas, en 69 municipios y en otros países del mundo. Está previsto que también se realicen actos en universidades, instituciones y escuelas federales. En España, más de 1.200 delegados y representantes sindicales de Huawei protestaron frente a la sede de la multinacional en Madrid contra la precarización y despidos de varios empleados. Los sindicatos reclamaron a la empresa que frene de forma inmediata el constante goteo de despidos que se suceden en todas las áreas y proyectos de la empresa. Por su parte, la compañía informó que esta destitución de personal forma parte del proceso de rotación normal de una multinacional. Amigos, hacemos una breve pausa. A regreso, más información. Quédense allí que ya venimos. Continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, denuncia que detrás de la desaparición de 60 venezolanos que se arparon en menos de un mes en dos embarcaciones artesanales desde Guiria hacia Trinidad y Tobago, existe una red de trata de personas. Euclid Sotillo presenta el reporte. Hola, buenas tardes. Para el parlamentario Alcalá, mientras continúa activado el protocolo de búsqueda de estos venezolanos, exige que las personas señaladas por el caso y que se encuentran privadas de libertad sean trasladadas a un sitio de reclusión de máxima seguridad mientras se realice la investigación. Se trata de una mafia de trata de personas. Allí fueron engañadas incluso a muchas menores de edad, a las cuales, bueno, le prometieron trabajos, digamos, honorables en la isla de Trinidad y Tobago y resulta que se encontraron secuestradas días de antes de partir el bote en hoteles en Guiria. Y aquí debe haber de hacerse una investigación seria por parte del Ministerio Público, por parte del CICPC y los demás organismos que son auxiliares de la investigación del Ministerio Público. Esta comisión parlamentaria no solo anunció la creación de un comité de familiares de las víctimas, sino también que hizo un llamamiento a los venezolanos a no asumir riesgos de caer en manos de estas mafias. En los palos grandes, Euclides Sotillo, Noticier, previsión. Hola amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque este miércoles el Zulia Fútbol Club consiguió un histórico pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar a Palestino de Chile por la mínima diferencia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y así refrendar el triunfo en el partido de ida dos tantos por uno. La gran figura del partido para el cuadro petrolero fue el portero internacional de vinotinto Leonardo Morales que tuvo al menos media docena de intervenciones providenciales para mantener en cero al cuadro chileno. El único tanto del compromiso lo anotó Evelio Hernández de penal al minuto 78. Con el histórico pase del Zulia por primera vez, dos equipos venezolanos disputarán la fase de los mejores 16 del torneo a la espera de los que pueda hacer el Lara esta noche ante Corinthians en Cabudare. El Zulia se medirá en octavos a Sporting Cristal de Perú. El Chelsea se coronó por segunda vez campeón de la UEFA Europa League tras derrotar al Arsenal cuatro tantos por uno en la gran final disputada en Bakú, Azerbaiyán. Los cañones del Arsenal se desplomaron en cuestión de 23 minutos. Olivier Chihut al 49, Pedro Rodríguez con asistencia de Ben Hazard al 60 y el mismo virtuoso belga de penal al 65 daban una ventaja casi insalvable para los dos. Alex Iwobi descontó al 69 para dar algo de esperanzas al Arsenal, pero de nueva cuenta Hazard tres minutos después puso cifras definitivas al triunfo del equipo Blue que con este título salva la campaña. La primera y puede que última con Mauricio Zarri al frente del club. Los ojos al tenis porque este miércoles Novak Djokovic avanzó a tercera ronda del Abierto de Francia tras derrotar en sets corridos al suizo Henri Laksonen por 6-1, 6-4 y 6-3 en una hora y 33 minutos de partido. El próximo rival del número uno del mundo será el italiano Salvatore Caruso, el número 143. Empiezan a creer en una gesta heroica en Ecuador. Richard Carapaz va a llegar al fin de semana final del Giro de Italia como portador de la Maglia Rosa. Damiano Chima del equipo Nipo Vinifantini se quedó con la etapa 18 entre Valdaora y Santa María di Zala. Y tras esta etapa de media montaña, Carapaz ahora tiene ventaja de 1 minuto 54 segundos sobre Vincenzo Nibali y más de 2 minutos sobre Primoz Roglic. Este viernes se correrá la primera de dos etapas de alta exigencia. Será entre Treviso y San Martino di Castrotza con un recorrido de 151 kilómetros con los últimos 30 en ascenso. Amigos, hasta aquí Los Deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Maluma. El colombiano está listo para dar detalles sobre su vida y sus aspiraciones con la música. Juan Luis Londoño reveló su historia a la plataforma musical YouTube para un documental sobre su vida. La estrella mundial del reggaeton aseguró que nunca dejará de ser ese niño que suspiraba por triunfar en la música. Maluma dijo que su corazón no ha cambiado y sigue siendo un soñador. Por eso espera que todos vean esa alma joven que lo motiva todos los días a seguir adelante. Bajo el título Lo que era, lo que soy, lo que seré, la producción se estrenará el 5 de junio y proporciona una mirada muy cercana al cantante desde sus humildes inicios hasta convertirse en una figura mundial adorada por millones de personas. Seguimos con Guillermo del Toro y su exposición de monstruos en Guadalajara. El reconocido director de cine quiere compartir las figuras de monstruos, prendas, vestuarios y sus cómics y libros favoritos, así como los borradores de guiones con sus seguidores. Del Toro presenta la última fase de la exhibición en su tierra natal con un total de 951 piezas del mundo fantástico que ideó desde su infancia y ha plasmado en sus cintas. Él lo espera tener una museografía, sino más bien inspirar a más jóvenes acercándolos a su proceso creativo. Cerramos con Drake. El rapero deberá contenerse como fanático para no traerle problemas a su equipo de básquet. Según la NBA, ha hablado con los Raptors para intentar mantener calmado en los juegos finales. Ellos señalan que es necesario que su actitud no le atere el normal desarrollo de los encuentros. No sé, recordemos que Drake es un fan número uno y en varias ocasiones ha protagonizado episodios vergonzosos para la liga. Y a regreso de la entrevista a Benevisión, Andrina estará conversando con Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. Eso será en minutos de la entrevista a Benevisión. Ya estará en el estudio. Ya volvemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Roy Daza, internacionalista e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. Venezuela, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Analizar la situación de Venezuela en el contexto internacional. Vamos a basarnos en tres hechos concretos. El día de ayer, el gobierno de Noruega expresó a través de un comunicado la necesidad de mantener la reserva de los avances de este proceso que se está llevando a cabo en Oslo. Juan Guaidó, como representante de la oposición venezolana, descartaba que se hubiese abordado un acuerdo en este proceso y que no lo llamemos diálogo. El presidente Nicolás Maduro dijo que estaba orgulloso de este proceso de diálogo y que además llevaba más tiempo de lo que la gente se imaginaba. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es lo que está pasando en materia internacional? ¿Hay o no hay diálogo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que desde el mismo momento en que la opinión pública conoce que una delegación de la oposición y otra en representación del presidente Maduro y del gobierno bolivariano se encontraron ya por dos veces en la ciudad de Oslo, es porque no solo ya hay conversaciones, ya no solo hay diálogo, sino que ya entró en una fase muy importante que es donde se están intercambiando las proposiciones de una parte y de la otra. Creo que así comienzan los diálogos cuando ya van en su fase ya pública, que se empieza a conocer. Es decir, se dio un salto en el proceso, pero lo más importante, y a mí, por ejemplo, eso me causa mucho entusiasmo y alegría, podría decirlo frente a todos los venezolanos, que es que hay muchas voces hoy en el mundo, como el presidente Tabaré, como el Tabaré de Uruguay, el presidente de México, la cancillería china, la cancillería rusa, la doctora Federica Mogherini buscando la salida a través del doctor Enrique Iglesias, un gran negociador. Es decir, hoy las voces en función del diálogo, del acuerdo político en Venezuela, son mucho más que hace dos meses atrás. Y creo que eso responde al cambio que se ha dado en la situación interna del país. En ese sentido, ¿cuáles deberían ser los principales desarrollos y acuerdos en pro de los venezolanos, más allá de los factores políticos que están haciendo vida en este proceso? Lo primero es llegar a un acuerdo sobre los temas económicos, eso es lo que más le interesa al pueblo de Venezuela. A los ciudadanos les interesa resolver el problema de la inflación, resolver el problema de la escasez, resolver el problema de la necesidad de la apertura de fuentes de trabajo, de la apertura de los negocios, de los comercios, es decir, el desarrollo del comercio del país. Creo que sobre esa base es necesario que haya un acuerdo político para que se produzcan acuerdos económicos. Pero yo creo que la opinión pública está mucho más pendiente de los temas que tienen que ver con la economía, con la vida de la gente, con la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, que de los intereses particulares del grupo que hoy está al frente de la oposición. Daza, en ese sentido, ¿cómo hacer que los venezolanos más débiles, como los pacientes que necesitan alguna resolución en materia de salud, las familias que están en una condición económica más necesitada, no se conviertan en rehenes en este proceso de negociaciones? Mira, yo creo que una salida es llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Es decir, para mí es muy importante que los acuerdos políticos se avancen, y se avancen sobre la base de una solución de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Que la oposición reconozca que en las últimas semanas, porque ya ni siquiera se trata de meses, sino en las últimas semanas, ha sufrido derrotas muy contundentes. Es decir, la situación a lo interno del país, el cambio de la posición de la mayoría de la nación, tiene que ver con un cambio a favor de la paz, del diálogo, del acuerdo, del entendimiento. Es muy claro, es muy claro. Todos los llamados a violencia que ha hecho el que hoy aparece como líder de la oposición, no han sido respondidos. No ha tenido base social, no ha tenido apoyo popular para esa propuesta. ¿Qué tiene apoyo hoy? Que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas económicos. Los problemas políticos, se trata de hacer una agenda, y se trata de resolver problemas en la Asamblea. Esos problemas se pueden solucionar. Yo fui parlamentario durante 15 años. Es decir, yo fui parlamentario internacional y fui parlamentario en la Asamblea Nacional y en el Congreso. Desde esa experiencia, ¿cómo califica lo que sucede hoy en el Parlamento de Venezuela? El Parlamento está paralizado porque la oposición no ha sabido hacer un buen parlamento. Es decir, no ha sabido utilizar desde el punto de vista político al Parlamento. La solución de los problemas que tienen que ver con la Asamblea Nacional, exagerando podría decir que en dos sesiones se podrían resolver. ¿Qué se tendría que hacer en ese orden del día? Sales del desacato, reordenas la directiva del Parlamento, entras en una decisión que tiene que ver con las decisiones que toma el Tribunal Supremo e inmediatamente empieza a funcionar. Pero además de eso, tienes la Asamblea Nacional Constituyente que puede tomar decisiones políticas muy importantes que pueden facilitar, ayudar, conducirnos a un gran acuerdo nacional. Para muchos analistas políticos ha habido un desmantelamiento de la Asamblea Nacional a través de persecución política, lo califican de esta manera. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? Desde enero del 2016, cuando los dirigentes de la oposición se plantearon en seis meses derrocamos al presidente de la República, en ese mismo momento liquidaron la posibilidad, primero, de desarrollo político de la oposición, y segundo, de que hubiese un acuerdo, porque nadie hace un acuerdo, solo lo hace una declaración de guerra. Y si usted se coloca junto con un grupo de militares en un puente de la autopista del este de Caracas y llama a una sublevación, eso no significa ni constitución, eso no significa acuerdo político y eso no significa llamado a elecciones. Porque ese día 30 de abril nadie en este país oyó que ese ciudadano estuviera llamando a elecciones, estaba llamando a una cosa muy distinta. Y yo creo que los venezolanos queremos paz y queremos entendimiento. Cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con distintos representantes de la oposición venezolana, hay un hilo conductor, y es buscar una salida electoral. ¿Piensa que eso pudiera ser una salida, una negociación, un acuerdo, un punto de encuentro y un reconocimiento de esos resultados para esta crisis que hay hoy en el país? Para nosotros, todas las opciones están sobre la mesa, menos la guerra, menos la intervención militar, menos el golpe y menos la violencia. Eso no está, para nosotros los bolivarianos, eso no está en nuestra agenda. En nuestra agenda está todo acuerdo político que sea indispensable para llegar a la paz dentro de la constitución, para nosotros es viable. Desde el punto de vista de su experiencia como internacionalista, ¿a qué se pudiera comparar el caso de Venezuela en cuanto a referentes de otros países que hayan pasado por procesos similares? No tiene una comparación. No tiene una comparación porque aquí se da un gobierno que tiene un sólido apoyo popular, casi inconmovible apoyo popular, con una fuerza cada vez más menguada que solo tiene fuerza en función del apoyo que tiene del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, esa es una circunstancia muy particular que se da en nuestro país que indica una cosa, que lo más importante es que toda la opinión pública venezolana se convenza que los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver entre nosotros. El grupo de Lima y de contacto se van a reunir la próxima semana, el día lunes en Nueva York, para tratar la crisis de Venezuela. ¿Qué se espera de este encuentro? Nada, nadie puede esperar nada del grupo de Lima porque el grupo de Lima fue constituido para destrozar a Venezuela, para acabar con la República Bolivariana de Venezuela. El grupo de Lima lo que debería hacer es cambiar su posición, es decir, de un organismo que busca intervenir a un país a un organismo que busca la solución de los problemas del país. La primera cosa es que deberían hacer es establecer vínculos y diálogos, es decir, mecanismos de diálogo. Lo está haciendo la Unión Europea. La doctora Federica Mogherini acaba de nombrar al doctor Enrique Iglesias, una persona ampliamente conocida en nuestro país, un gran negociador como su vocero frente a la situación de diálogo en Venezuela que se abrió en Noruega. Así ha sido la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador de Tabaré Vázquez. Ya nombré a las cancillerías de Rusia y de China que también abogan por la misma situación. Es decir, ¿qué tal si esa reunión del grupo de Lima buscara en lugar de intervención, en lugar de ataques, en lugar de presión y de aislamiento diplomático, diálogo? Nuestro gobierno está dispuesto a dialogar con todos porque nosotros somos gente que hacemos política y hacemos política para la paz, no para la guerra. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró su compromiso de seguir apoyando a Venezuela hasta que se restablezca la democracia. ¿Qué lectura tiene esta declaración? Bueno, a nosotros nos gustaría que en Estados Unidos hubiese democracia, porque nosotros, yo por el momento estoy convencido de que en Estados Unidos no existe ninguna democracia, sino una plutocracia. Es decir, el gobierno de los señores que tienen mucho dinero en el mundo, que son los que componen y los que recomponen el gobierno de los Estados Unidos. Pero esa es otra discusión. Creo que las declaraciones de Pence son en el mismo tenor que las otras declaraciones que ha hecho y son peligrosas porque están buscando precisamente romper el diálogo político sólido que se ha iniciado entre el gobierno y la oposición. El margen de maniobra que tiene hoy el gobierno de Nicolás Maduro, ¿cuál es? Muy amplio. ¿Tiene gobernabilidad? Muy amplio porque sencillamente la oposición escogió un camino donde no tiene salida. Es decir, se metió en una especie de callejón sin salida. No tiene propuestas políticas, sino la única propuesta política que tiene es precisamente ir por la vía insurreccional a acabar con el gobierno. Eso no tiene cabida en nuestro país. Pero el presidente Maduro tiene todas las condiciones políticas y tiene todas las alternativas para llegar a un acuerdo político. si a nivel mundial y en nuestro país, en nuestro país ya hemos avanzado, y en nuestro país se alcanza un estado de opinión que haga posible un acuerdo nacional. Daza, el escenario de una intervención militar, ¿cómo se vislumbra? Es una catástrofe. Eso es la cosa más espantosa que alguien pueda proponer. Y creo que buena parte de la caída, casi caída libre, de quien hoy ocupa el liderazgo de la oposición, se debe precisamente a que ha propuesto guerra civil, sanciones económicas e intervención militar y ocupación militar de nuestro país. Es decir, ¿a qué pueblo se le puede pedir que apoye la invasión de su país y la destrucción de su república? Eso es absurdo. Yo creo que llegó la hora de que la oposición constitucionalista, que la gente consciente, que yo sé que la hay, y conozco a muchos de ellos, de la oposición, tomen las riendas de la oposición y nos sentemos a hacer política. En materia de diplomacia, ¿cómo se maneja el gobierno de Nicolás Maduro en los países y en los estados donde se reconoce otro gobierno en Venezuela? Bueno, hasta los momentos ha habido distintas posiciones. Es variable porque las posiciones de los países no son iguales. En algunas reconoce, pero el embajador real de la república está ahí. Sin embargo, yo creo que en los próximos meses, muchos de los países que han reconocido a este señor van a rectificar su posición, porque se dieron cuenta que no hay ninguna viabilidad y que ese señor no representa ningún gobierno y que el presidente de la república se llama Nicolás Maduro Moro, electo por lo venezolano. ¿Cuál es el futuro de Venezuela en lo inmediato? El futuro de Venezuela es llegar a un acuerdo. Yo estoy optimista, yo estoy muy contento con que la noticia de hoy en el mundo y en nuestro país sea que haya conversaciones, negociaciones, diálogos. Va a ser difícil, por supuesto que va a ser difícil. Es complicado, sí es complicado, pero ese es el camino. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Roy Daza, internacionalista, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes, milagros. Endrina, amigos, así llegamos al final de la emisión meridiana de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden a todos. Muy buenas tardes.